Es en esta hermosa tarde, por ahí se me ocurrió... He estado pensando en qué hay que hacer en este tiempo de aislamiento que realmente es necesario para todos nosotros, para que esto se corte definitivamente, que nunca llegue acá a nuestra provincia y cada vez sea menos en el país. Y por ahí estaba pensando en cantar esta tarde y digo, ¿por qué no hacer un vivo y compartirlo con todos ustedes? Que están del otro lado, seguramente también en su casa, por ahí compartiendo algunos mates o queriendo pasar este momento lo más lindo que se pueda. Voy a empezar con una canción. La idea es hacer esto seguramente hacerlo una vez más el día viernes. Por ahí me gustaría que fuera como a la carta, que ustedes me pidieran que es lo que les gustaría escuchar. Voy a empezar con una hermosa canción del señor Alejandro Sanz. El tema se llama El Aprendiz y suena de esta manera. Bueno, me gustaría que ustedes también desde sus casas vayan cantando un poquito en el lugar donde estén. Tres besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices, dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. Y ahora no me reproches niña que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido una maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra, maldito el aprendiz. Maldito lo que amo, maldito lo que amo, y te lo debo, lo debo a ti. Y ahora me duelen tus caricias, porque noto que tus manos son cristales rotos. Bajo mis pies, dices que te estoy haciendo daño, y con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Y es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con girones de tu piel. Le te aprendió mi corazón, le te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no sepa darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido una maestra, para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes, cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti, me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia, y te maldigo a ti. Maldita la maestra, maldito el aprendiz. Maldigo lo que amo, maldigo lo que amo, y te lo debo, te lo debo a ti. Maldita la maestra, maldito el aprendiz. La primera canción, y la idea, como les decía, es donde estén, es que me acompañen con algunas palmitas. Veo que de a poquito se va sumando gente, y eso es lo bueno. Lo bueno es que nos acompañemos por ahí todos en este... Maldita la maestra, maldito el aprendizaje. Pero no aprendizaje de más pincere, billahi de más.